Las imágenes corresponden a la caída de uno de ellos en Rusia el año 2013. Mientras esto es un cielo moto. Dos de los fenómenos más comentados durante este jueves para buscar alguna explicación a lo que se sintió en varias comunas de la Araucanía. Y es que pasadas las 8 y media, un fuerte estruendo similar al de una explosión alertó a sus habitantes. Escuchamos un golpe y nos quedamos mirando así y dijimos, ¿Escuchaste? ¿Qué fue eso? No sé, fue como que el portón se cerrara de golpe, pero el portón estaba cerrado. En mi casa lo sentí, porque ya estuviera adentro con mi mamita y ahí sentí una explosión, pero hasta mi casa se movió un poco. Pueblo nuevo, un poquito más para allá. Me escuché, según yo, era como un choque. El sonido fue fuerte, entonces se asimila a un choque o algo así, pero realmente no sé qué es lo que podría haber sido. Se pusieron a ladrar, los vi por la ventana, estaban dentro de su casa, y como que estaban ladrando al cielo, entonces asumí enseguida que era un trueno y fue súper fuerte. Incluso el Lautaro asegura no solo haber escuchado un ruido parecido al de un trueno, sino también haber visto algo bajar del cielo. De repente mi mirada se fue para el cielo y vi pasar, igual que una estrella fugaz, una cosa así. De repente pasó, pero era rojo, entonces yo dije, chuta, igual me preocupé, porque no podía hacer algo, una estrella fugaz roja. ¿Era grande? Era grande, sí, era muy grande. Misterioso hecho que asustó y generó incertidumbre por horas. Viene el meteorito a una velocidad enorme, entra a la atmósfera, y es como que se colisionara con una velocidad muy superior a la velocidad del sonido y genera una onda de choque. Y esa onda de choque, mientras más grande sea el meteoro, más potente es. Coletazo de las lágrimas de San Lorenzo, que hubiera caído una piedra ya de un tamaño importante, esto debería haber sido una piedra de un tamaño, a lo mejor de medio metro, un metro, y que entró muy rápido. Todas las piedras que entran a la Tierra entran con 50.000 kilómetros por hora. Entonces rompen la barrera del sonido. Pero para los expertos la respuesta es clara. ¿Fue entonces un meteorito lo que cayó en la Araucanía? Yo diría que de lo que nosotros conocemos en astronomía, de los meteoritos que caen a la Tierra, esto tiene varias caras de que debería de haber sido un meteorito. Ahora, si lo encuentran, maravilloso. Ahí ya vamos a cerrar el capítulo. En mi opinión, la respuesta más simple suele ser la respuesta correcta. Y en este caso, la respuesta más simple es que fue un meteorito. Ahora, eso hay gente que puede que no le parezca simple, pero la verdad es que es un fenómeno que ocurre todos los días en todo el planeta. Particular suceso acompañado de un sonido y un destello de luz que sacudió a cientos de viviendas y que a muchos sorprendió esta mañana al sur del país y el que esperan no se repita al menos en varios años más.